¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un zapatazo tremendo que es abierto, no puede contener y termina metiéndose en el chongo de la red para poner al minuto 30 de esta primera parte a ganar al equipo del Unión Atlético Maracaibo. ¡Garacaibo! ¡El Pacencho es un gol moren! ¡1-1! ¡Bolazo! ¡Al fin parar! ¡Vaya Villa el hombre del partido! ¡Centro perfecto de Darío Figueroa desde el rincón derecho del rectángulo de Pacheco Rojero al primer palo donde saltó Valle Lidia Pacheco. Le ganó el salto de cortejeo a su marcador y la terminó metiéndose en el primer palo donde no pudo ser nada. ¡Garacaibo! 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 ¡Al fin parar! ¡Garacaibo! ¡Ya Generoso de Scotland! ¡Está con todo lo cierto! no sabía si batear o reagatear, no veía en el espacio ¡No se volvió mal al marea! Se quedó parado, José José Luis Carrondo le cruzó el balón y ¡Al palomaleano de Javier Coño! ¡No sabe demenión en el Pacencho Romero! Se enciende en las vendidas. Juegos Artificiales, grita la gente, se está quedando el título de Estratura, estamos llegando el final del torneo venezolano, 3 por 1 Guillermo Verán ha puesto entonces. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo, juegan 10 hombres contra 9, todavía queda, todavía queda. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. El gol que está siendo campeón aluniona 3 con Maracaibo. ¡Gracias!